Y dicho esto, el aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Viviana. ¡Pero ha sido un gran show! Tengo que decir una cosa, vine con la misma alegría que me voy. Quiero daros las gracias por todo lo que me regaláis cuando vengo. A ti, a ti, a ti, Viviana. Y a mis compañeros y amigos desearles suerte. No quiero que llores, que te cruzo la cara. Cada vez que yo soy muy sentía. Ya, pero te cruzo la cara. Porque yo no voy a llorar, me voy contenta como vine. Carmina, adelante que yo me llevo a Viviana al tanatorio. Muchos besos, corazón mío. Me he librado y ahora voy a celebrar una semanita más con vosotros. Estoy contenta. Y vosotros también, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Una prueba complicada, ¿no? Bueno, la verdad es que la complicación tenía un factor añadido, que era no quitarle el molde. Yo entiendo que podía estar bien, mal o regular, pero ya con molde es muy difícil presentar un plato y que no te eliminen, quiero decirte. Sería un milagro. Pues yo me lo esperaba. Aquí todas las personas son especiales. Pero para mí la más especial es Viviana. Es mi diosa. Y mi amiga. Y mi hermana. Es una de las chicas más guapas del mundo. Oye, ¿a qué te han sabido estar dos semanas, Viviana? Pues me han sabido, como siempre, que vengo aquí a casa, a Gloria, a hogar, a lo que son estas fechas, a Navidad, a compartir, a reír, a contar chistes, a decir maldades de esas que tenemos que tapar con campana sobre campana. Detrás de cada campana no sabéis lo que hay. Y a los amigos de ahí os tengo que decir que, por favor, quitar los moldes. Los moldes. No os puedo recomendar más nada, pero quitar los moldes, porque ya ven que si no os lo estáis jugando. Y también romperlos, que tú has roto tantos moldes, mi amor. Ahí, ahí. Claro, es verdad, yo he sido de romper moldes y justo el que tenía que romper no lo he roto. Yo te doy las dos orejas, cariño, te doy las dos orejas, hombre. Toma las dos orejas, las dos orejas. Y no hay un rabo por ahí que me lo dé alguien. ¡Campaña sobre campana y sobre campana una! Oye, y mirando a la galería, ¿a quién ves ganador o ganadora? Pues la verdad es que no sé, porque son amigos. Me gustaría que ganarais todos, pero no puede ser. Entonces, suerte absoluta y que no os toque el gordo, que os toque Masterchef. ¡Venga! ¡Bravo! ¡Ya nos has tocado tú! ¡Ya nos has tocado tú a nosotros en nuestra vida, nena! Es que Viviana es ingenio, es arte, es buen rollo, es rapidez. Y me quedo un poco huérfana, la verdad. Me quedo muy bien acompañada, pero me va a faltar una parte muy importante de mí. Viviana, nos alegra que hayas disfrutado de esta experiencia. Sabes que no te vas con las manos vacías. Te llevas una suscripción durante seis meses a la Escuela Masterchef. Y ojo, el juego de mesa Masterchef, familia. Para que juegues con todos tus amigos en estas Navidades, estos días que quedan tan bonitos. Pero eso no es todo porque nuestro patrocinador del supermercado del corte inglés te regala una fabulosa cesta con los productos gourmet más exquisitos. Mándala corriendo que estoy ahora en esto. Y además, gracias a nuestro patrocinador de Electromésticos Boss, te llevas un robot de cocina multifunción Cookit. Lo puedo cambiar por la cocina que no la entiendo. Viviana, como siempre ha sido un placer tenerte en esta cocina. disfrutarte tanto. Gracias por tu ingenuosidad, por tu profesionalidad. Pero ahora sí tienes que colgar el delantal con todo el dolor de nuestro corazón. Vuelve siempre que está a tu casa. ¡Os quiero! ¡Y nosotros a ti, mi amor! ¡Grande, Viviana! ¡Grande! ¡Con las dos orejas que se van! ¡Mira qué buenos reyes lleva! ¡Gracias, Viviana! ¡Gracias, Viviana! Me siento una afortunada. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡He vendido a tu perro! Participar en los especiales de Masterchef significa ser una de las elegidas. ¿Las avispas estaban previstas? Una señora siempre sabe cuándo se tiene que ir de una fiesta. Pues me voy con la misma alegría con la que vivo. ¡Qué bien! Y ya está. ¡Qué linda! Masterchef siempre es un motivo de felicidad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!